El triunfo del amor El triunfo del amor Paul Ya has vuelto Marcha todo fenomenal Los contratos con la nueva mina de plata ya están casi firmados Prácticamente estoy camino de la India Me alegro, hijo Hola Sophie ¿Qué tal lleva la señorita Samborow el departamento de prensa? Que yo sepa, se las arregla bastante bien ¿Y contigo también? ¿A qué te refieres? Sabes que ya es hora de que formes una familia Papá, no sería la mujer ideal Es preciosa, viste bien Y es de buena familia Papá, por favor, que ya estamos en el siglo XXI Sí, he estudiado dos años en Prince Ha sido una maravilla Interesante ¿En serio? Yo tenía pensado lo mismo Te lo recomiendo Tengo muchas preguntas que hacerte Por fin las vacaciones de verano ¿Dónde está tu equipaje? Hay un pequeño problema Todavía no puedo ir contigo ¿Por qué? Claire me ha pedido ayudas con la reforma de su nuevo piso para estudiantes Claire ¿De verdad te parece buena idea? Venga, Emma, no pongas esa cara Lo nuestro se acabó, te lo juro Solo tengo que ayudarla a pinchar Iré dentro de dos días Además, seguro que tu madre se alegra de tenerte primero para ella sola Tengo que decirte algo urgente Es importante ¿De qué se trata? Aquí no Vamos ¿Vas a seguir callada o me lo vas a contar ya? Me he hecho una prueba de embarazo ¿No lo dirás en serio? Sí ¿Y qué? Estoy embarazada ¿Cómo ha podido pasar? ¿Que cómo ha podido pasar? ¿Tú has participado? Bueno, ¿y qué? ¿Quieres quedarte con el niño? ¿Qué tendría de malo? Ya somos mayorcitos Y seguro que nuestras familias nos van a apoyar La mía, seguro que no ¿Se escandalizará? Conozco a mucha gente que puede con todo Bueno, te lo voy a decir claramente Conmigo no cuentes Quiero irme al extranjero después del examen No puedo ni quiero formar una familia ahora Pero no estamos hablando de un trabajo Que se puede aceptar o rechazar Sino de una persona Escucha Pagaré lo que tenga que pagar Si realmente soy el padre Pero para lo demás no cuentes conmigo ¿Está claro? Sí ¿Sabes? ¡Gracias! Henry, todavía no te has cambiado y tu hermana llegará enseguida Cualquiera diría que nos visita la reina Sería una buena comparación ¿Puedes limpiar el juego de té de plata? Se me ha olvidado, gracias ¿Quieres causar buena impresión? No es eso, pero ya sabes que a Emma le encanta ¿Sabes qué? Me iré de casa ¿En serio? Sí, así cuando vuelva a casa me mimarás más Ya están aquí Hola, preciosa Por fin has llegado Hola, mamá Hola, hermanito ¿Qué tal? ¿Es posible que sigas creciendo? ¿Rober no te ha acompañado? Creo que necesitas una taza de té Henry, coge su equipaje Claro Bueno, os habéis peleado y no ha querido acompañarte Puede que ya no venga más Pues sería una pena, pero... Es mejor que no haya venido Tengo que contarte un par de problemas, Emma John ¿Puede enviar estos contratos a la India y traerme las fechas de mi viaje allí? Claro, ahora mismo ¿Y Sophie ya me ha subido los informes de la presentación? No, todavía no Vale, ya me ocupo yo, gracias ¿Sophie? Hola ¿Llegaste bien a casa? Pero estoy un poco cansada Oh, lo siento Aún así necesito los informes internacionales para la India e Italia Mi padre tiene que entregarlos ya y no queda mucho tiempo antes de mi viaje La verdad es que tengo un par de problemas con ellos Pues acábalos cuanto antes, luego los repasaré ¿Te apetece que salgamos esta noche? Mucho ¿Quedamos en el pavillón? A las siete y media Señorita Sunbrough, ¿me puede prestar el juego de té Royal Rose para esta tarde? He invitado a mi club de bridge Lady Harrington, ya le dije una vez que por desgracia no se puede prestar y además... Escuche, todo esto me perteneció una vez Y seguro que tengo derecho a usar mis propias cosas ocasionalmente Por supuesto Pero ¿no se acuerda de que ya no lo tenemos? Me pidió el Royal Rose una vez hace unos meses Y luego se dio cuenta de que se lo había enviado a una amiga por una boda Pero lo que sí recuerdo es que luego le pedí que buscase uno para el museo El Royal Rose es parte de nuestra historia Y me gustaría volver a tener uno ¿Puedo mirar e intentar localizar alguno en una subasta? Eres un tesoro Por mi tía favorita hago lo que sea Nos vemos a las siete y media ¿Vienes? En mi opinión la señorita Sunbrough solo trabaja con nosotros porque se interesa por ti No porque le haga feliz ¿De dónde has sacado eso? ¿Has intimado mucho con ella? Hemos salido un par de veces y lo hemos pasado bien Nada más Me gustaría que tuvieras cuidado Anda en busca de un buen partizo ¿Y quién no? Quiero decir que ya tiene dinero Ahora solo le falta un título Y lo que busca no es amor Lo que busca es estatus Tía Agnes ¿No creerás que no me daría cuenta de eso? Tu padre pidió la hipoteca a escondidas cuando perdimos tantos animales Cuando tuvimos la fiebre aftosa del ganado Los contratos de esos préstamos los descubrí después de su muerte Dos mensualidades de retraso Los primeros intereses pude pagarlos Pero ahora ya no sé de dónde voy a sacar todo ese dinero Tenemos que intentar hablar con el banco Al fin y al cabo hace décadas que tenemos cuenta allí Olvídalo, ya lo he intentado Ahora el director es el hijo Tu padre siempre salió adelante, no sé cómo Los tiempos de vacas gordas se han acabado Pero yo no sé llevar el timón ¿Henry sabe los problemas? No, y por favor no le digas nada Ya tiene bastante que hacer con superar la muerte de su padre Entonces me quedaré aquí y te ayudaré Tenemos que conseguir el dinero como sea No, Emma, no La plata no Es irreemplazable Mejor esto que nuestra casa Débora, que no me molesten, por favor Bueno, Peter ¿Qué novedades hay? Mi contacto en la empresa Sending me ha dicho que la construcción está aprobada Todavía es todo secreto, pero necesitamos la finca de la granja Clark Dentro de tres años aquí habrá una clínica privada exclusiva Lo que significa que los empleados necesitarán casas y pisos cerca Y los precios de los alrededores subirán sin ninguna duda Entiendo Y para entonces ya la habremos comprado nosotros Buenas tardes, señorita Samboro Paul, ya sé que es imperdonable haberte hecho esperar tanto Pero estaba trabajando en los informes, mañana los tendrás en tu mesa Te lo prometo Estás espectacular Muchas gracias Por supuesto me ha llevado un poco de tiempo estar así Gracias No, gracias, para mí solo agua mineral ¿Te pasa algo? No, estoy bien Me apetece mucho cenar aquí A mí también Vamos a ver qué cosas ricas tienen hoy Para mí, por favor, unas verduras rehogadas y un filetito de pescado sin grasa, si es posible Claro, señorita Samboro Pero si hoy cocina Fransua Tú puedes comer lo que quieras, pero por desgracia las mujeres tenemos que hacer sacrificios Tengo que caber en mi vestido nuevo para la gala benéfica Pues yo tomaré el menú sorpresa con un chablis y para el plato principal un borgoña Excelente Muchas gracias Pero Paul, son cinco platos Creía que iríamos a bailar Quizá más tarde, brindemos por esta velada ¿No estás bien? Tengo un dolor de cabeza horrible Oye, lo siento muchísimo, pero no nos haré un favor ni a ti ni a mí si me quedo Te llevaré a casa Es lo menos que puedo hacer No, déjalo, nos veremos mañana Buenas noches Hasta luego Que te mejores Adiós Déjelo aquí, yo sí que voy a cenar No parece un buen comienzo, chiquitín Pero lo conseguiremos Te lo prometo Te lo prometo ¿Qué? ¡Gracias! ¡Venga, llámala de una vez! No me apetece seguir siempre con ese problema. Vale, muy bien. ¿Diga? ¿Emma? Siento haber estado tan brusco contigo. ¿Puedo ir a verte mañana? ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Creo que deberíamos pensarlo de un modo racional, no solo emocional. ¿Racional? Sí, ahora mismo no podemos renunciar a todas nuestras posibilidades. ¿Por qué haya pasado esa tontería? ¡Esa tontería es tu hijo, Robert Pierce! Y según parece, se criará sin su padre. Pero se criará. Y no te atrevas a aparecer por aquí. No quiero volver a verte. ¿Ya está? No puede ser tan malo. Gracias. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Quieres una taza de té? ¿Y aquí de dónde la vas a sacar? Llevo un termo en mi coche. Mi mayordomo siempre me prepara uno cuando me marcho. ¿Tu mayordomo? Mi tía siempre dice que una buena taza de té ayuda a cambiarte la vida. Yo también me he criado a base de té. Entonces ya tenemos algo en común. Toma. Es verdad que ayuda. Nadie debería hacer llorar a una chica tan encantadora. Si es un hombre, olvídale. De todos modos, no te merecía. De eso ya me he dado cuenta. Bien. Entonces podemos intercambiar números de teléfono. Creo que no es buena idea. Ahora... Ahora tengo que irle. Gracias por el té. Un momento. Mi pañuelo. Los tengo contados. Oh. Lo siento. Lo quiero lavado y planchado. Me pasaré a recogerlo. Prefiero mandarlo por correo. ¿Qué más puedo inventarme para averiguar tu dirección? No tiene sentido, créeme. Ningún sentido. Entonces quédate el pañuelo. Y así, si vuelves a estar triste, te acordarás de mí. Gracias. ¿Cuánto cree que puede valer? No tengo nada de experiencia en subastas. El juego de té está en muy buen estado. Abriría la subasta a partir de 6.000. ¿Más no? Bueno, el Royal Rose es un diseño muy poco común que hace mucho que no se fabrica. Es muy probable que un coleccionista pague una suma muy superior. ¿Y si no? Si tenemos que subastar el juego, tiene que tener claro qué se lo quedará el mejor postor. Ofrezca lo que ofrezca. No sé. Me cuesta mucho deshacerme de él. Si quiere conseguir un precio mejor, debería pensar en una venta privada. Eso opino yo también. ¿Me has seguido? Me habría gustado, pero soy un caballero. Me dirigí aquí buscando precisamente... este juego de té. Ja, ja, ja. No, en serio. Sé que parece una locura, pero me interesa de verdad. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿Es que eres anticuario? No, soy... coleccionista. ¿No te gustan las cosas viejas o tienes que vender la plata? La verdad es que nunca me ha gustado, pero siempre lo hemos tenido. Aunque si no me dan lo suficiente, me lo volveré a llevar. Te ofrezco 16.000. ¿Qué? ¿Seguro? Sí. Es lo que vale, entiendo de esto. Pero con la condición de que cenemos juntos. ¿Y cómo sé si el cheque tiene fondos? ¿Y cómo sé yo que la plata es realmente tuya? Tengo un certificado. ¿A tu nombre? No, está a nombre de mi madrina. Lo heredé de ella, lo puedes comprobar. Pero no aquí y ahora. Ni tu cheque tampoco. Propongo que vayamos al banco, cobres el cheque e ingreses el dinero y que luego vayamos a comer. No tengo tiempo, tengo que irme ya. Entonces no hay trato. Eso es chantaje. Sí. Muy bien. Pues hay que darse prisa, el banco está a punto de cerrar. Todavía es mío. Lo llevaré al coche e iremos andando. Conozco un sitio donde ponen un pescado fresco buenísimo. ¿Te gusta el pescado? Sí, pero hoy no. Bueno, ¿te apetece más carne? No estarás a dieta. ¿A dieta? No, pero no puedo comer nada. ¿Sigues mal? Pues lo mejor será dar un pequeño paseo. ¿No me lo quieres contar? Me llamo Paul. Emma. Director de marketing. Estudiante de marketing. Y si lo he entendido bien, vuelves a estar libre para buscar nuevos horizontes. Sí, mamá. ¿Qué? Dios mío. Sí. Iré lo más rápido que pueda. Lo siento, tengo que volver a casa. Pero me alegro de haberte conocido. No puedes salir corriendo así. Justo en este momento iba a preguntarte si querías casarte conmigo. ¿Estás completamente loco? Sí, lo sé. Lo sé, pero es la primera vez que hago esto. Te lo juro. No tiene ni pizca de gracia. Vale, olvida mi pregunta. Pero quiero que me des tu dirección. Eso no es una locura. Te he dicho que no puede ser. ¿Por qué? Explícamelo. Por favor, deja que me vaya. No tiene nada que ver contigo. Al contrario. Emma. No puede ser. ¡Mierda! Emma, ¿pero qué te ha pasado? Tenía que irme corriendo y no se me ocurrió nada mejor. ¿Has tenido problemas con la plata? No. La he vendido. ¿Sabes por cuánto? 16.000 libras. Ya he ingresado el cheque. Puedes pagar los intereses en Lumas. Gracias a Dios. ¿Pero cómo lo has hecho? Cuéntamelo. El comprador fue un hombre joven. ¿Es posible enamorarse en cinco minutos? Claro que es posible. A tu padre y a mí nos pasó lo mismo. Pero entonces, ¿por qué has salido corriendo? Porque estoy embarazada. Paul, eres un tesoro. No puedo creerme que lo hayas encontrado tan deprisa. Yo tampoco. Pero hoy es mi día de suerte. He encontrado a la mujer de mis sueños. Ahora tengo que buscarla. ¿Qué? La mujer que me ha vendido la plata es la mujer más dulce que he conocido jamás. Intenté invitarla a comer, pero se me escapó. Quizá la plata sea robada. Sería lo peor que podría pasar, pero no lo creo. Pues entonces, es un juego. Cuanto más difícil le pones al cazador a atrapar a la presa, más valiosa se vuelve para él. Si es así, ha cometido un gran error. No sé dónde puedo atraparla. Lo único que sé es que se llama Emma. Nada más. Paul, ¿es que no le pediste un recibo de la compra? No se me ocurrió, la verdad. Me comporté como un adolescente porque me volvió completamente loco. Sobrino. Sabes que puedes contar con todo mi apoyo, Emma. Te ayudaremos a criar a tu hijo, por difícil que sea. Estaba segura de que me dirías eso. A lo mejor Robert acaba entrando en razón. Tal vez no ha sido capaz de asimilarlo. Dale un poco de tiempo. No, no es solo eso. No sería un buen padre. Y creo que nunca me fue realmente fiel. Por otra parte, ¿cómo va a poder aceptarme un hombre extraño al que acabo de conocer en una situación como esta? Los caminos del amor son inescrutables, Emma. E injustos. Voy a tener un hijo de otro. La verdad es que todavía no sabes cómo va a reaccionar ese chico. Queda con él y dile claramente lo que te pasa. No puedo. No sé quién es. Esto es todo lo que tengo de él. Cecilia Littleton. ¿No has dicho que se llama Emma? Es su madrina. Me dijo que heredó la plata de ella. Me temo que te has encaplechado de una estafadora. Eso no se puede falsificar. Intentaré encontrarla en internet. ¿Te has olvidado de nuestro día familiar? Oh, no. Sophie también va a venir. La invité hace poco. Y ya no te hace mucha gracia. Me ha quedado claro que no podría vivir con ella. ¿Antes o después de conocer a esa Emma? Antes. Es una sabia decisión, hijo mío. Hola, Henry. Haz un descanso. He preparado algo para comer en la cocina. Sí, ahora voy. ¿Esperas visita? No, ¿por qué? Hola. ¿Qué hace usted aquí? Soy Oliver Harrington, del Banco Harrington. Ya nos conocemos. Espero no molestar. Estaba por la zona y se me ocurrió venir a ver la finca en persona. Pero usted aquí no tiene nada que ver. No puede presentarse así, sin más. Perdone, pero solo quería tener una conversación con usted. Es evidente que tiene problemas. Yo no. No. Solo ha sido una mala racha. Recibirá los intereses la semana que viene. Y ahora voy a pedirle que salga de nuestra propiedad. Puede que haya otra solución para usted. Con una venta obtendría varias veces la cantidad hipotecada. Nuestro banco colabora estrechamente con una agencia inmobiliaria muy seria. Podríamos encontrarle un comprador solvente y... Vender es algo que está totalmente descartado. Esta finca seguirá siendo propiedad de la familia. Mi hijo Henry se hará cargo de ella. Y como le he dicho, ya no tenemos problemas financieros. ¿No la ha entendido? Entonces espero que sea una situación duradera. Buenos días. Así que voluntariamente no la va a vender, Peter. Incluso afirma que puede pagar los intereses. Pero supongo que será su última bocanada. En cualquier caso, presionaré hasta que ella y su hijito se rindan. Espera un poco. Hoy he tenido una conversación muy interesante con una amiga de Hacienda. Música para mis oídos. Nos vemos en el club. Estabas aquí escondida. ¿Estás bien? Estoy bien. Oye... No habrá algún problema del que yo no sepa nada. ¿De dónde has sacado eso? Bueno, hoy ha venido un tío del banco que quería comprarnos la finca porque no habíamos pagado unos intereses. Papá pidió un préstamo. Y mamá aún no había podido pagarlo. ¿Y por qué nadie me ha dicho nada? Yo tampoco lo sabía. ¿Tan grave es? No hace falta que te preocupes. Ya me he encargado de ingresar en la cuenta los intereses de los próximos meses. Y voy a quedarme aquí un semestre para ayudaros. Lo has hecho fenomenal. Los rebaños están de maravilla. Juntos lo conseguiremos. Y una cosa más. Vas a ser tío. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y cuándo voy a conocer a mi cuñado? Esa es otra historia. Me parece que nunca. Ah, aquí están. A vosotros dos. Últimamente no os veo casi nunca. Sí, tengo mucho que hacer. Y Victoria necesita un poco de reposo. Tengo que contaros una cosa. Estamos esperando nuestro primer hijo. Victoria está de cuatro meses. Oh, cuánto me alegro. Enhorabuena a los dos. Gracias. Os felicito. Va a ser niño. Ya lo sabemos. Cuánto me alegro. Cuánto me alegro. Perdonad, por favor. Sophie. Paul. Me alegro de verte. No quiero ni pensar que será la última vez en mucho tiempo. Tengo un regalo para ti. Es un diario de viaje. Es muy bonito. Gracias. Ah, ojalá pudiera acompañarte. La India. Poder ver el Tak Mahal. La mayor prueba de amor de todos los tiempos. Es un regalo realmente bonito. Estuve mucho tiempo buscándolo. Oh, hablando de buscar. Sophie, tengo que enseñarte algo que te va a encantar. He encontrado un juego de té Royal Rose. ¿En serio? Sí, la verdad es que Paul lo encontró enseguida. Es estupendo. Sí, son unas piezas muy especiales. Es todo un detalle. Debes degustarle mucho. A mí me parece muy atractiva. No encontrarás una mujer mejor. La verdad es que Paul me dio una alegría tremenda cuando... Deberías darte prisa ahora que Victoria va a tener un niño. He pensado que podríamos abrir un negocio de delicatessen. Con tus famosos pasteles, las verduras de la huerta, salsas, carne de cordero, jamones orgánicos... Es muy buena idea. Podríamos llevarlos a los mercados locales. A los turistas les gusta todo eso. Me gusta la idea. Y podemos reformar un par de habitaciones en la granja para alquilar en vacaciones. Emma, ¿te ayudo? No es lo que pasa cuando estás embarazada. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque me ha dicho que voy a ser tío. Me duele mucho. Esto no es normal. Por Dios. Henry, llama a una ambulancia. Emma. Emma. Siento mucho tener que decírselo, pero... Era un embarazo abdominal. Hemos tenido que extirparle parte de las trompas de falopio. Por desgracia, no había otra elección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No se han encontrado resultados. ¿Dónde te has metido, sobrino? Escucha, he estado toda la noche en internet y no hay ni rastro de Cecilia Littleton. ¿Puedes buscarla tú, tía Agnes? ¿Te refieres a la antigua? ¿En el registro y en los libros de la parroquia? Sí, exacto. ¿Y si consigo encontrar a Emma? ¿Qué hago? Nada de momento. A lo mejor no son más que imaginaciones mías. Espera a que vuelva de la India. Sí, tienes razón. Seis semanas es mucho tiempo. Y a lo mejor luego... opinas de otro modo. Cuídate mucho, sobrino. Sí, lo haré. Hasta pronto. Tienes toda la vida por delante. No me digas eso, mamá. No me consuela. He perdido a mi hijo. El tiempo lo cura todo, créeme. Emma, algún día tendrás... No. Puede que nunca tenga hijos, mamá. ¿Quién dice eso? El médico. Dice que es un trastorno congénito. El riesgo de que vuelva a pasar es muy alto. Emma, los médicos hablan mucho. Conozco algunas mujeres con ese problema, que han tenido hijos muy sanos. Y además, ¿por qué te torturas ahora con eso? Exacto. A lo mejor nunca vuelve a presentarse en la ocasión. Pero ¿por qué este año solo pasan catástrofes? No lo sé, Emma. Tenemos que mirar hacia adelante. Es lo que siempre decía tu padre. Entonces, Cecilia Littleton era prima de Maggie Clark. Eso es, aquí lo pone. ¿Cuándo murió? Aquí lo pone. Hace diez años. ¿Y la dirección es esta? Carretera de Plymouth, 187. Gracias, muchas gracias. Adiós, nos veremos el domingo que viene. Adiós, hasta entonces. Adiós, nos veremos el domingo que viene. ¿Tía Agnes? Sí, estoy haciendo escala en Roma, para la Convención sobre Aleación de Plata. Es aburridísima. Mañana a mediodía vuelvo a Londres. Eso es, a la una y media. Tía Agnes, todavía sigo pensando en Emma. Tienes que decirme si la has encontrado. ¿Y? ¿Qué ha dicho la doctora? Era la última revisión. Me he curado muy bien. Y los análisis también están bien. Cuánto me alegro. Estoy otra vez en plena forma. ¿Ya has informado a Robert? No, ya no existe ningún motivo. Para mí esa historia acabó para siempre. Venga, vamos a hacernos un té. No, luego, ahora prefiero dar un paseo. ¿Sabes qué es lo curioso? He estado pensando en Paul todo el tiempo, deseando que estuviera aquí para consolarme. Aunque ni siquiera le conozco y no sé nada de él. Bueno, si es un sentimiento tan fuerte, deberías buscarle. ¿Pero dónde? ¿Y cómo? Seguramente hace mucho que me olvidó. A lo mejor no es más que una pose. ¿Y por qué va a ser una pose? No te lo he contado porque me parece absurdo. Pero me pidió un matrimonio antes de que me fuera corriendo de su lado. ¿No es una locura? No, a veces se sabe que uno está hecho para otro. Si no hubiera estado en esa situación tan complicada, creo que le habría dicho que sí. Deberías buscarle con todas tus fuerzas. No. Prefiero soñar un poco más que llevarme una decepción. Y además aquí hay mucho que hacer. Hay que pintar la valla. Si no, la madera se pudrirá. Lo haré yo mañana mismo. El vuelo 385 procedente de Roma acaba de teletar. Su madrina, Cecilia Littleton, era prima de su madre, Maggie Clark. Murió hace 10 años y le legó todas sus pertenencias. Así que al final la historia era cierta. ¿Y has averiguado dónde vive? ¿A dónde crees que vamos ahora? ¿Le has dicho que íbamos? No. Si es del tipo de las que salen corriendo, no es buena idea. Confío en el factor sorpresa. ¡Tommy! Perdona, ¿podrías calmar al perro, por favor? Venimos con intenciones pacíficas. ¡Tommy! ¡Fuera! 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 ¿Cómo me has encontrado? ¿Molesto? Estoy pintando y por eso no puedo darte la mano. Es mejor que no te acerques mucho. Tengo pintura por todas partes y es un poco inoportuno que... Solo quería preguntarte si sigo sin tener posibilidades. No. Sí, quiero decir que no. Paul, deberías aprender a hacer preguntas más claras. Deja que te presente. Es mi tía, Agnes. Hola. ¿La del té? Sí, nunca me puedo resistir a una taza de té. Pasad, por favor. Gracias. Mi madre está en la ciudad. ¿Podéis esperarme aquí? Disculpadme un momento. Voy a ponerme algo limpio. No tardar. Gracias. ¿Y? ¿Qué te parece? En cualquier caso, mucho mejor que la señorita Samborow. Pero... Creo que con tu padre habrá problemas. No me lo puedo creer. Espero que no sea un sueño. Me parece muy acogedor. Me puedo imaginar viviendo aquí. Tampoco hace falta que pierdas el juicio. Gracias. Yo lo tomo solo. Muchas gracias. Perfecto. Creo que ya es hora de que me presente con el nombre completo. Paul Harrington. ¿Harrington? ¿Del banco Harrington? Pero ya tenéis vuestro dinero. ¿De qué estás hablando? Dejadnos en paz de una vez. No vamos a vender nunca. Emma, no sé de qué estás hablando. No tengo nada que ver con el banco. Es de la otra rama de la familia. Nosotros tenemos la fábrica de plata. ¿Y por eso compráis en anticuarios vuestra propia plata? ¿Quieres que me lo crea? Lo sé, es difícil entenderlo. Pero en nuestra empresa ya no quedaba ni un solo juego de té Royal Rose. Y por eso Paul buscó uno. Para mí. Emma, no sé qué clase de problema tienes con el banco Harrington, pero yo solo quiero conocerte mejor. Nada más. Paul, ya estás aquí. Creía que me llamarías nada más volver. Te he echado de menos. Y solo has respondido a mis correos profesionales. Hola, Sophie. Hola. Creo que no deberíamos tener una relación profesional y personal. Claro, pero no es ningún problema. Me despediré de aquí. Hay muchas personas que necesitan trabajo y yo, gracias a Dios, no soy una de ellas. Preferiría mucho más ocuparme de obras de caridad. Y de ti. Quería decir que no deberíamos tener ninguna relación. Parece que el viaje te ha impresionado mucho. Sí, en efecto. Pues creo que deberíamos seguir hablando cuando hayas superado tus impresiones de la India. Y vuelvas a estar en tu mundo. Mira, allí abajo nos conocimos. Es nuestro place de amor. ¿Qué dices? Sí, así se llama el lugar donde viste a tu enamorada por primera vez. ¿Enamorada? Sí, quizás suene un poco presuntuoso, pero no se me ocurre otra palabra. Lo que más deseo hacer ahora mismo es besarte. Pues entonces para. ¡Vamos! 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 Mira, Emma. Vamos a echar un vistazo. ¡Vamos! 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 Buenos días. El señor Downey. El señor Downey. Muchas gracias por la información. Por supuesto que quedará entre nosotros, Stephanie. Ya sabes que mis labios están sellados. Sí, ya hablaremos. Peter. Hola, Oliver. Me acabo de enterar de que ya han emitido la notificación tributaria. No tardará mucho. La granja Clark pronto será nuestra. Genial. Solo tienes que encargarte de que no consigan el dinero de algún modo y puedan pagar. Antes de comprometerme contigo hasta el fin de mis días, me gustaría saber qué problema tenéis con el banco Carrington. El director es mi primo. No podíamos pagar los intereses de una hipoteca. Tu primo quería que vendiésemos, pero nunca nos lo planteamos. Ahora mismo llamo a Oliver. Ni hablar. Ya lo he arreglado. ¿Y por eso vendiste la plata? Sí. ¿Te gustaría recuperarla? No. Mi padre siempre decía que no hay que poner el corazón en los objetos. ¿Decía? Sí. Murió hace medio año, de repente. Lo siento. Sé lo duro que es perder a uno de tus padres. Mi madre murió cuando yo tenía siete años y mi tía Agnes intentó sustituirla lo mejor posible. ¿Quién era el hombre que te hizo derramar tantas lágrimas? Ya no significa nada en mi vida. Bien. Justo lo que quería oír. No. 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 Sophie, ¿qué te pasa? ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Me temo que en este caso no puede hacer nada por mí. A lo mejor sí. Solo tienes que contármelo, ¿puedo? Bueno… Se trata de Paul. No quiere saber nada de mí desde que ha vuelto de la India. ¿Te ha escrito eso? ¿Escrito? No, ¿por qué? ¿Estabas leyendo una carta? Ah, esto, no, es una antigua carta de Paul, en la que dice que... Perdone, pero es que es demasiado íntima. No, no, por favor, cuéntamelo todo. Bueno, me escribe que está enamorado de mí y que le gustaría casarse conmigo. ¿En serio? Y ahora hace como si no hubiera pasado nada. A lo mejor ha conocido a otra mujer en la India. No me ha mencionado nada. De todos modos, casi no hemos podido hablar porque el fin de semana no ha estado aquí. ¿No ha estado? Aquí viene, por favor. Jamás le cuente nada de esta conversación, sería muy violento. Ya sabe que Paul significa mucho para mí. Seguramente nunca se lo he demostrado bien. Y ahora quizá ya es demasiado tarde. Intentaré averiguar algo. Ya sabes lo bien que me cae, Sophie. No, no lo sabía. Pero me alegro mucho. La simpatía es mutua. Sí, yo también te echo de menos. Cancelaré todas mis citas e iré a buscarte. No puede ser, tengo muchísimo que hacer aquí. Tal vez el fin de semana. Todavía falta mucho. ¿Mañana? Tengo que colgar ya. Mamá, ¿qué ha pasado? Estás muy pálida. Una carta de hacienda. No sé cómo, pero lo he hecho todo mal. Mamá. Oye, ¿qué te ha pasado en la India? ¿Has conocido a alguien? Te noto muy cambiado desde que has vuelto. Te has dado cuenta, ¿eh? Ajá. Sí, hay una mujer. Eso querías saber, ¿no? ¿Y no es Sophie? No, no es Sophie. Pero le diste esperanzas. No, no se las di. ¿De dónde has sacado esa idea? Lo supongo. Si no, no la habrías invitado al día fijo de la familia. Ya he aclarado el tema con ella. Una amenaza de embargo. No has pagado los impuestos. En el nombre de Dios, mamá. Metí la cabeza debajo del ala y esperé un milagro. Pero ahora se acabó. Sin otro préstamo jamás lo conseguiremos. Podemos esforzarnos todo lo que queramos. Bueno. Venderemos. Será lo mejor. Mamá, no podemos vender. Esta es mi granja. ¿Casarte? ¿Y no te parece que primero deberías presentarnos a esa señorita? Puedo decirte desde este momento que no cumplirá con tus expectativas en cuanto a posición social. Es una chica joven, normal y moderna. Su familia tiene una granja en Devencourt. Espero que no sea tan moderna que no quiera tener hijos. Todavía no he hablado de hijos con Emma. Ah, Paul. Ya sabes que de tu decisión depende algo más que tu felicidad conyugal. Puesto que algún día, si yo muero y no tienes hijos, entonces... La fábrica de plata seguirá siendo de la familia. La heredará el hijo de Oliver. Eso es lo malo. Ya conoces a Oliver. Si puede ganar dinero con algo, lo gana. Y cuando tenga la fábrica, podrá hacer lo que quiera. Entonces la venderá y dejará de ser de la familia. Ya sabes que no se lo permitiré. Y ahora discúlpame. Tengo una cita. No me lo puedo creer. Toda esta tierra es nuestra. Y según parece, tendremos que renunciar a ella. Ya lo sabes, las deudas de impuestos no son negociables. ¿Tienes mucho cariño a esta tierra? Mucho. Es la tierra de mis antepasados y la vamos a perder. Siempre hemos sabido que la heredaría Henry. No quiero ser entrometido, pero... ¿Puedo ayudaros? ¿Dices con dinero? Está totalmente descartado. No lo podríamos aceptar. ¿Y si fueras mi mujer? Ya estás diciendo locuras otra vez. Lo digo en serio. Al menos dime si te lo plantearías. Sí, pero no hasta que resuelvan los problemas. Te tomo la palabra. Así que a partir de ahora me consideraré tu prometido y parte de tu familia. Mañana iré al banco y os avalaré para que os concedan otro préstamo. Pero, Paul, eso es imposible. No admito ni una réplica. Sí, con mi fortuna personal lo has oído bien. Pero es que has perdido el juicio. No se avala a una mujer a la que casi no se conoce. ¿Y qué quiere hacer con todo ese dinero? ¿Abrir una boutique? No, no te pongas en lo peor. Los Clarks son clientes vuestros y necesitan... ¿Te refieres a Maggie Clark? Sí, pero se trata de su hija, Emma. Paul, seguramente no sabrás que están en las últimas. Así que yo no les voy a dar ni un penique más. No tienen ninguna solvencia, tanto si les avalas como si no. Pero no os puede pasar nada. ¿Y has olvidado que nuestro bisabuelo fundó este banco para ayudar a los granjeros de la región a conservar sus tierras? Los tiempos han cambiado. Ahora hay que orientarse por los beneficios. Entonces, ¿qué haría yo con una granja en el campo? ¿Me ves criando ovejas? ¿Tú no es definitivo? Entonces cancelaré mi cuenta y me la llevaré a otro banco. No seas tan impulsivo. Si tanto insistes, por supuesto que lo haré. Pásate mañana por aquí con los Clarks y firmaremos el contrato. Bien. Hasta mañana. No, no, no. No me vas a estropear este negocio, querido primo. Jeremy, tengo que hablar contigo. Se trata de Paul. Sí, parece que ha perdido la cabeza por una mujer. Hola. Hola, Sophie. ¿Y bien? En efecto, hay otra mujer en la vida de Paul. Entonces ya no tengo posibilidades. Yo no diría eso. Me temo que el chico se va a meter en un lío. Pero a lo mejor podrías ayudarme. Y también a él. Aquí tengo la dirección. Jeremy, ¿todavía estás despierto? Creía que estabas demasiado cansado para acompañarme al teatro. No lo habría disfrutado. Te estaba esperando. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Paul? Paul está con su nueva novia. ¿De verdad? ¿Sabes algo de ella? Es encantadora. La conocí hace poco. ¿En serio? ¿Y cómo? ¿Tu hijo no te lo ha contado? Es una historia muy romántica. Esto fue lo que pasó. Supongamos que aceptase tu propuesta. ¿Ya la has aceptado? No es verdad. No sé si quiero vivir así. En un castillo, con un lord de suegro, un mayorzomo y... Tampoco es para tanto. Mañana, después de lo del banco, puedo enseñártelo todo. Y si no te gusta, buscaremos una casa propia. Además, quiero tener una docena de hijos contigo. De ese tema, yo también quería hablar. ¿Hablar? Pero ahora no. No, no, no. ¿Puede ayudarme? ¿Qué puedo hacer por usted? Busco esta granja. ¡Ah, la de los Clark! Es difícil de encontrar. Lo mejor es que llame y que vengan a buscarla. No, quería dar una sorpresa a Emma. Nos conocemos de la universidad y me hizo prometerle que vendría a visitarla si pasaba por la zona. ¿Sabe usted si está viviendo en la granja? Desde que perdió al bebé, no he vuelto a verla. ¿Perdió un bebé? ¿No lo sabía? No, estaba en el extranjero. No tenía ni idea de que estaba embarazada. Es espantoso. Pobre Emma. ¿Cómo le pasó? ¿Y cuándo? Hace dos meses. Fue muy peligroso. Mi hijo es enfermero en el hospital y me contó que hubo que operarla de urgencia en cuanto le ingresaron. ¿Fue un accidente? Tenía un embarazo abdominal. Y ella que siempre había soñado con tener una casa llena de hijos. Pues parece que ya no podrá tener hijos, aunque aún no está confirmado. Creo que en estas circunstancias sería preferible que llamase antes de visitarla. Sería lo mejor. Muchas gracias por su amabilidad. Ha sido un placer. Sí, bueno, pero es totalmente imposible que fuera hijo de Paul. No conoció a Emma hasta poco antes de irse de viaje. ¿Puedo ser sincera? No creo que esté realmente enamorada de Paul. Tengo la sensación de que quiere aprovecharse de él por el aval bancario del que me ha hablado. Yo tengo la misma sensación. Esto es demasiado para mí. ¿Podrías dejarme a solas un momento? Por supuesto. ¿Puedo hacer algo por usted? Sí, por favor, me gustaría que revisaras la presentación que me ha preparado Paul. Ahora está en una reunión fuera. Por supuesto. Y me temo que sé de qué clase de reunión se trata. ¡Caña! ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Gracias! ¿Diga? ¿Habló con la señora Clark? Al aparato. ¿Quién es? Yo soy Jeremy Harrington, el padre de Paul. Ah, ¿su hijo no está aquí? Me gustaría hablar con usted, señora Clark. ¿Cree que podríamos vernos sin decírselo a Paul y a su hija? Es importante. ¿Se trata de Laval? Sí, y de algo más. Mi padre nunca volvió a casarse. ¿De qué murió tu madre? Todavía sigo sin saberlo. Todos evitaban mis preguntas. Y al final me cansé de intentarlo. ¿Tu padre sabe que venimos? No, quiero enseñarte cómo vivimos de un modo informal. Este es el castillo de Harrington. No, sí que es informal. Bueno, ya conoces a todos mis antepasados desde 1694. ¿Esa es tu madre? Es un autorretrato. Parece un poco triste. Seguramente ya estaba enferma. ¿Este es tu padre? Sí. Parece muy serio. ¿No eran felices juntos? Solo sé que desde su muerte no ha vuelto a ser feliz. ¿Crees que le gustaré? ¿Y por qué no? No lo sé. Tengo una sensación rara. Pues no la tengas, ángel mío. Nadie te hará daño. Vamos. Sí, y esa pequeña fortuna que le dejó su tío es lo único que tiene mi hijo. Aparte de su sueldo, claro. No nos comentó nada. De lo contrario, nunca habíamos aceptado su oferta. En realidad creíamos... Perdone, pero creíamos que era muy rico. ¿Y es su heredero? Sí. Y ese es el siguiente problema. Y el que es más grave. James Harrington, el fundador de la fábrica, decidió en 1710 que siempre, sin excepción, la heredase la siguiente generación. Lo que quiere decir que si cuando yo muera, Paul no tiene hijos, mi sobrino Oliver Harrington lo heredará todo. Ya está esperando descendencia. Entonces, si le he entendido bien, me está diciendo que a Paul no le quedará nada si no tiene hijos. Eso es, sí. ¿Y para Emma significa que...? Que se verá sometida a una gran presión para tener hijos. Mi matrimonio con la madre de Paul se rompió por eso. ¿Y piensa que a mi hija podría ocurrirle lo mismo? Me temo que sí. Cuando Paul vino al mundo después de siete años ya era demasiado tarde. La felicidad de ser madre ya no pudo curar sus depresiones, desgraciadamente. Al final, ya no soportó más la vida. ¡Qué espanto! También para Paul. Él no sabe la verdad. Entonces era muy pequeño. Y sigo sin ser capaz de hablarle del tema de su madre. ¿Y qué quiere de nosotras? ¿Qué quiere que haga? Hable con su hija. Me gustaría hacer una oferta a su familia. Pero es horrible. No puede ser. Lord Harrington solo quiere evitar que su hijo se case precipitadamente y se arriesgue económicamente. Por eso nos ha ofrecido hacerse cargo de nuestras deudas. ¿Y puede seguir siendo amiga de Paul? ¿Y cómo lo haré? ¿Cómo se lo explico? Emma, os conocéis desde hace muy poco. También es posible que se acabe todo solo. No, eso no va a ocurrir. Tengo que acabarlo yo. Paul nunca se separaría de mí voluntariamente. Incluso si se enterase de que tal vez ya no puedo tener hijos. ¿Todavía no lo sabe? Eso es lo peor de todo. No sabía lo importante que era para él. No quiero arruinarle la vida. ¿Puedes venir a verme lo antes posible? No, no podemos hablarlo por teléfono. Es muy importante. Sí, es lo mejor. Hasta ahora. Venga, tómate una taza de té. Te sentará bien. Robert se pasará por aquí esta tarde. ¿De verdad tienes que hacer eso? Si no, Paul jamás me creería. Ya puedes llamar a Lord Harrington. Explícale lo que hay que hacer. Tuve una pelea tonta con mi prometido Robert. Pero hoy ha venido. Nos hemos reconciliado. Y vamos a casarnos como habíamos planeado. La familia de Robert se hará cargo de nuestras deudas, con lo cual ya no hace falta que nos avales tan generosamente. Espero que guardes un buen recuerdo de nuestra pequeña aventura. Por favor, no intentes llamarme ni hablar conmigo. Lo siento, pero Robert es muy celoso. Ese fue el motivo de nuestra pelea. Me gusta mucho coquetear, pero le he prometido no volver a hacerlo. Cuídate. Emma. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Sí. No me encuentro bien. ¿Puedes enviarla, por favor? Sí, claro. Y tú descansa un poco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hola, Emma. Hola. ¿Ya no estás embarazada? ¿Es eso lo que querías decirme? Sí, eso es. He perdido el niño. Lo siento muchísimo. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí. Estoy metida en un buen lío. ¿Puedes quedarte un par de días? Sí, claro. Sí, claro. Si te sirve de ayuda. La verdad es que tenía muy mala conciencia por haberte tratado tan mal. ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? Es muy complicado. Será mejor que entres. Gracias, Deborah. Adelante, por favor. Siéntense. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Hemos venido a cancelar toda la hipoteca y a cerrar nuestra cuenta corriente. ¿Qué? No es posible. No es tan fácil. Tenemos muy claro que hay que pagar intereses de penalización, pero para mi prometida y para mí es muy importante arreglarlo todo antes de casarnos. ¿Su prometida? ¿Desde cuándo está prometida? Desde hace un año. ¿Por qué? Bueno, por lo del naval bancario. Quiero decir que Paul lo hizo porque... Sí. Y fue muy amable por su parte. Pero fue un malentendido. Solo acepté la generosa oferta de Paul porque me daba vergüenza contárselo a Robert. Pero luego mi pequeña Emma tuvo el valor de decírmelo. Gracias a Dios. Y no quiero que tenga obligaciones con ningún extraño. ¿Y pagará todo usted? Sí. Sí, en cuanto nos haya detallado la cantidad completa le haré una transferencia bancaria. Buenos días. Buenos días. Su padre me envía para decirle que baje a cenar. Dígale que enseguida voy. ¿Sabes dónde está Paul? No, pero seguro que enseguida viene. Sophie ya ha llegado. La cena está servida, señor. Gracias. Bueno, podemos pasar a la mesa. Por favor. Llegas tarde, primo. Sí, lo sé. ¿Ya sabías que Emma Clark está prometida con un tal Robert Beards? ¿De dónde has sacado esa estupidez? Le acabo de conocer. ¿Puede ser un poco más explícito? Han venido hoy a verme al banco y han pagado todas sus deudas. Te has librado de ella y también te has librado del aval. No me lo creo. Es muy sencillo. Tiene más dinero que tú. Y por eso le ha pescado. Pero consuélate, también ha sido un golpe muy duro para mí. Sigo sin entender de qué hablas. Si se hubieran rendido y hubieran vendido, habría ganado mucho dinero. ¿Qué? Una inmobiliaria me iba a pagar una buena comisión. Así que si te enteras de algo... ¡Paul! ¿Pero qué haces aquí? Diles que estoy enfermo. Invéntate algo. Tengo que irme. Espero que guardes un buen recuerdo de nuestra pequeña aventura. Por favor, no intentes llamarme ni hablar conmigo. Lo siento, pero Robert es muy celoso. Ese fue el motivo de nuestra pelea. Me gusta mucho coquetear, pero le he prometido no volver a hacerlo. Cuídate. Emma. Este buzón de voz está temporalmente fuera de servicio. No estén. No estén. ¡Vamos a la hora de llamar! Bueno, creo que ya no va a venir. ¿No te parece que ya puedo irme? No, por favor. Tienes que quedarte hasta que venga. Paul solo me creerá si nos ve juntos. Aquí está. Vamos. Sin mí, conmigo no cuentes. Hola, Paul. ¿Dónde está Emma? Emma. Paul. Menuda sorpresa. ¿No contaba con usted? ¿Quiere quedarse a cenar? Ah, perdone. Les voy a presentar. Mi prometido. Robert Birch. Paul Harrington. Encantado. Nos conocimos en una feria de antigüedades. Ha venido a tasar un par de nuestras antiguas piezas de plata. Lo siento, no es un buen momento. ¿No podría volver usted otro día? No será necesario. Pasaba por la zona y he aprovechado para venir a decirle que ya no estoy interesado. Oh. Pues es una pena. Pero me alegro mucho de haberle conocido. No. Ya. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.